Es el Poncho MC, el Chiquis MC, MR Producciones Esta noche es para nosotros dos, mi niña bonita Esta noche es para nosotros dos, mi niña bonita Oiga señorita, el día de hoy se ve bien Bonita, parece una modelo, contigo esta noche me desvelo No se si te acuerdas que ahorita te dije que de esta party solo me gustaste tu Mi corazón hace tum tum tum, al verte con esos bonitos ojos Y tus labios rojos, no los cambio por otros Esta noche vas a ser mía, na mas Apaga el celular y dáselo a tu amiga Que solo este día vas a ser mía, el siguiente solo vas a ser mi amiga Así que no se enamore, yo solo te voy a amar esta noche Esta noche es para nosotros dos, mi niña bonita Esta noche es para nosotros dos, mi niña bonita Niña bonita, esta noche es de party para nosotros dos A tus amiguitas, les presento a unos amigos Y tu y yo nos vamos a un cuarto solos Que te parece, tu cuerpo es una obra de arte Yo amarte, si pero solo esta noche Y mañana solo seremos amigos Y dime que tal te aparece Si esta noche hacemos cositas bonitas En el coche Esta noche es para nosotros dos, mi niña bonita Esta noche es para nosotros dos, mi niña bonita